Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al colegio Antonio Machado. Bueno, la verdad es que partido en el que el rival se ha puesto muy rápido con el marcador a favor. Y en estos partidos en los que nosotros nos enfrentamos a equipos como la Extremadura, que a diferencia de nivel se nota, es fundamental intentar mantener la puerta a cero, intentar poner nervioso al rival, que le entren los nervios, que se percebe la precipitación, intentar aprovecharte de eso. Y el que nos ha llamado a un gol tan pronto le ha dado yo un poco la tranquilidad de poder jugar con paciencia, intentando elaborar el juego. Y sobre todo el segundo gol nos ha matado, porque venía de una jugada que era una jugada de ataque a favor nuestra, que hemos perdido en valor, nos ha hecho una contra y ahí la verdad que hemos pasado 15 minutos muy malo, en el que el equipo no sabía ni dónde estaba. Y el segundo tiempo hemos corregido esas cosas, hemos estado juntitos, hemos intentado cambiar un poco la dinámica del partido y al final las ocasiones las hemos acabado teniendo nosotros en vez de la Extremadura. Entonces, bueno, es un partido que hemos ido de menos a más, pero es un partido que no es de nuestra liga y que para nosotros sacar algo aquí era muy difícil y más en las condiciones de las que veníamos, con las bajas que traíamos. Y bueno, pues nos vamos contentos por el trabajo y sobre todo la segunda parte nos vale para darnos cuenta de que cuando uno tiene confianza e intenta hacer cosas, pues le puede plantar cara a cualquier equipo. Sí, la verdad que yo desde el principio tenía claro que los dos equipos que iban a pelear por la liga iban a ser Mérida y el Extremadura por plantilla y por entidad, ¿no? Después había ahí un grupillo de tres, cuatro, cinco equipos que, bueno, dependiendo de cómo les fuera la temporada, tenían opciones de meterse. Y sí, lo que sabía que era bajo, había un bloque de ocho o nueve equipos que tenemos todos un nivel muy parejo y que vamos a estar toda la liga dándonos, como tú dices, bofetas por salir de ahí. Y enganchar una buena racha y ganar dos partidos, tres partidos de tres, de cuatro, te sacas y te metes en la mitad de la tabla y coges una como la que llevamos nosotros, de cinco partidos sin ganar, seis partidos sin ganar y te metes en el hoyo otra vez. La verdad que el calendario tampoco nos ha sido muy propicio. En la primera vuelta todos los partidos complicados los hemos tenido en casa, que es donde tenemos que sumar, que es donde tenemos que hacernos fuertes. Y bueno, pues esperando que en la segunda vuelta, teniendo rivales más de nuestra liga en nuestra casa, seamos capaces de sumar algo más porque con 11 puntos y en 18 partidos no han ido al lado. Yo creo que el equipo en la primera parte lo ha visto todo muy fácil y luego, pues bueno, quizás en la segunda parte un poco relajado, entre comillas, aunque habíamos dicho que los goles son importantes, pero es verdad que venimos también de recuperar a gente de lesiones, la gente un poco quizás con el freno de mano echado a la segunda parte, pero bueno, en líneas generales yo creo que el equipo ha controlado el partido en todo momento y se ha visto con mucha seguridad en el partido, en el marcador y bueno, yo creo que esa ha sido la tónica del partido. Es verdad que a mí me gustaría, nosotros preparamos todos los partidos para intentar marcar el máximo de goles posible. Es verdad que te quedas, entre comillas, con un mal sabor de boca porque a todos nos gusta marcar goles y a ellos mismos, no es lo mismo 3-0 que 4-0, ni 4-0 que 5-0, pero también es obvio que venimos de estar muy cargados, con muchos problemas de lesiones, entonces yo creo que todo, como hemos llegado antes de las vacaciones, yo creo que el equipo ha llegado un poco mermado, entre comillas, jugadores con cuatro tarjetas donde teníamos el temor y el preparar el siguiente partido, pero bueno, en líneas generales yo valoro al fin y al cabo el partido entero, y son 3-0, la portería cero, estamos, si no, con 49 puntos, a un punto del líder, solo un despiste, volvemos más con el liderato, si no estoy mal informado, entre 12 o 13 puntos de la salvación de la liguilla, entonces yo nada más que tengo que decir chapó a los jugadores por el compromiso, por el trabajo, por todo. En Madura yo creo que los jugadores han visto muy controlado el partido y muchas veces te contagias de ese ritmo de partido, hoy han salido jugadores que por primera vez llevan poco tiempo entrenando, han jugado en el equipo inicial, jugadores que llevan muchas semanas, entonces todas esas cosas han podido influir en la segunda parte, pero no es cuestión de mérito ni mérito, yo creo que en Extremadura la conclusión general que saco es que ha visto muy controlado el partido y muy fácil, y por eso yo creo que la segunda parte ha bajado la intensidad, aún nosotros la comunicación era de que no podemos bajar porque incluso los goles a favor o en contra pueden jugar una labor importante. La verdad que ha sido un partido en el que la primera parte lo hemos resuelto bastante bien, la segunda un poco más de revelación, pero bueno, hemos hecho una primera parte desde mi punto de vista tremenda. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en esta línea, llevamos unos números inmensos, no llevamos ni una derrota, estamos en un punto, 49 puntos, la verdad que hasta ahora trabajando, trabajando y ya está. Sí, la verdad que lo he cogido ahí y he visto que el defensa se ha desviado un poco y bueno, he resuelto bastante bien después. Sí, la verdad que el míster está apostando mucho y la verdad que estoy trabajando y bueno, y a seguir y ya está. Gracias.